¿Y qué está pasando en la Ciudad de México? Ayer por la tarde, el Servicio Sismológico Nacional registró que cree otro micro sismo, este de magnitud 2.0, con epicentro en la zona de Miscuac. A través de redes sociales, vecinos de las alcaldías Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón reportaron el movimiento telúrico sin que se registraran daños estructurales en las viviendas u oficinas. Este temblor se suma al enjambre de micro sismo registrados a finales de septiembre que afectó a la zona poniente de la capital. Oiga, ¿usted lo sintió?